Hola de nuevo, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Sin duda una de las cosas que más ama Shawn Mendes es compartir un tiempo con todos sus fans y disfrutar de su amor. Sin embargo, jamás se imaginó que sería lesionado precisamente por una de sus admiradoras. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presento, Shawn Mendes sufrió una herida en su rostro por un fan en un concierto. Así como lo oyes, la verdad es que todas las fans de Shawn Mendes de seguro recordarán que el cantante ya presenta una pequeña cicatriz en su cara y como él mismo comentó en el año 2014, esta cicatriz se la hizo cuando intentó afeitarse la cara y desde ahí la tiene en su rostro. Pero al parecer esta no va a ser la única lesión que muestre esa hermosa cara. Y es que en un video que Shawn Mendes compartió en su cuenta de Instagram, los fans no pudieron dejar de observar que en su cara se le veía claramente una marca roja. Así que durante su estancia en Zurich, Suiza, para uno de sus conciertos, una estación de radio local le preguntó qué es lo que le había sucedido y el intérprete de Ain't My Blood comentó que se acercó demasiado a una fanática y que esta sin querer la había lesionado. En sus propias palabras él dijo, bueno, cuando termine el espectáculo, por lo regular me acerco a la primera fila a agradecerle a los fans y alguien sin querer me arañó la mejilla en Italia. ¡Oh! Aunque estamos seguros de que todo fue un completo accidente como Shawn Mendes lo comentó y que esta fanática, pues lo más probable es que hasta se haya preocupado por el hecho de haber lastimado a Shawn Mendes. A veces las fans no están preparadas para tenerlo de frente y su emoción es demasiado grande. Aunque ustedes tranquilas, la verdad es que esta pequeña herida que se ve sumamente superficial eventualmente se curará y su rostro volverá a ser tan perfecto como siempre. Aunque sinceramente, Shawn Mendes, con cicatriz, con cortes o con lo que sea, siempre será perfecto. Aunque tal vez este pequeño incidente le dé la lección de ser un poquito más cuidadoso la próxima vez que salte hacia la multitud. ¿O tú qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.